Música Tal que necesito hablar contigo Dime mi amor Te he dicho que no me estás llamando cuando estoy con él Pero por qué, si tú no me llamas ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¿Por qué te pones así? Cállate Dedícame tiempo Déjame en paz De hacerla clara a la fulana Le dije que no me viniera con vainas raras Dejándome labial en la cara Eso le enfada a la primera dama No entiendo dónde viene este drama Si no entendiste lo de la letra pequeña En el remix te dejo las cosas claras Siano Charri, Barber, tómelo Este es el remix Tan solo a veces Un amante que siente derecho quiere privilegios Quiere que la lleven a cenar y que la traten con respeto Quiere que la lleven de la mano tan solo un momento Y eso no se puede o no se puede y que va ¡Tan solo a veces! ¡No l lo que va! Quieren que por lo menos un momento no le hablen de sexo Y que enfrente de los panas la llenen de besos Si eso no se puede no que va Esto ya no puede ser Prometiste es comportarte y así no se va a poder Llamas en cualquier momento y estando con mi mujer Me pregunta por tu nombre cuando aparece en mi cel Y sigo mintiéndole Somos amantes escondidas y entiende Que mi compromiso no lo rompo por placer Querida eres consciente o inconscientemente Y sabes que por nadie cambiaría mi mujer No miento el tiempo contigo lo disfruto Pero hay muchas cosas que no se pueden hacer Nada de discoteca, cero salida al cine Y te abandono si me deja mi mujer Tan solo a veces Un amante que sienta derecho quiere privilegio Quiere que la lleve en paladín que se pase el sueño Y que enfrente de los frenes le diga que la quiero Y eso no se puede no que va Ya mis sentimientos los sepulte Me vestí de negro pa' este velorio bebé Si te quiere decir que te vaya bien Pero nunca yo voy a dejar a mi mujer Entre sesos, sudor y pasión Ser amante es la definición Tú y yo, curación Pero sin dañar mi relación Beso en público pa' qué Agarrado de manos pa' qué Si tú y yo sabíamos El romance que teníamos Beso en público pa' qué Agarrado de manos pa' qué Si tú y yo sabíamos El relajo que teníamos Ese es lo malo de adquirir dos vacantes Amar a una mujer y siempre desear la amante Esa que con el tiempo ya se siente importante Y empieza a exigir cosas más interesantes Y que quiero salir contigo Y a tu amigo es conocer Soy la que atiende si felas con tu mujer Pero entiende mami, eso no puede ser Tú eres mi bombón Pero bellota es la que tiene el poder Siempre te hablé roca Y te pusiste loca Me conociste así Y ahora quieres mezclar las opas La sorry vive la que te toca Yo nunca te pegué mentira Tú aceptaste ser la prohibida Pero ahora te siento confundida Y tú solita le echas a la herida Es que estás muy sola a veces Este es el remix Quieres que la lleven a cena Y que la traten con respeto Quieren eso por lo menos Ay, pero es suave, loco Vamos a acabar el ritmo Si falto yo Ay, mira lo que me hiciste hacer Trájate a la pandilla pa' que puedas entender Esta vez te ha aclarado y tú no quieres comprender Barbar te lo dijo y Charry te dice otra vez Que aunque eres amante No significa que seas invaluable Ni mucho menos que quieran que te amen Pero hay cosas dentro de un contrato Que no deben alterar Si hay una y me dice Sácate un rim y con los frenes Pero esta vez defiende más a las mujeres Y cuéntale de las veces que un hombre nunca quiere Sentirse un defensa cuando sabe que se mueve Y de todas las llamadas cuando sabe que no debe Y de todos los momentos que siempre rompe la R Cuéntale de las veces que le cuentan los frenes Le mete a la fulana pa' que el marido se entere Y a veces quisiera que se voltearan los papeles Pa' que esa persona sienta lo que tú sientes Y vea que a un amante también le duele Y le duele, yey Que de verdad le duele El ritmo y por encima los niveles Rantan de letras tan que llueve, que llueve Y a ella te dije que él iba a meter como seré Yeh, 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 yeh Yo Freddy, hermanito, mi cita es loco La gente hace rato quería un tema así Puros goleadores En el ritmo Heaven Music, jaja Yes I, yes I, yes I Yo Barbel A veces ella quiere que la entendamos pero no lo entiende Es el Charly, loco, jaja This is K Yeah, yeah, yeah Baby Sky, this is the remix To be love, flow J Press Que es lo que dice el Yaya Ja, ja, yes I Mmm, el código Kirkão Y el chamo White Pony Ja, ja, tamo activo Radioactivo Cosa que pasa en los barrios Tengo un poquitito de ideas, ¿sí? Y que le pasan a las gales Cuando se enamoran de los manes Heaven Music for life Freddy Sky one more time Kevin tocando la guitarra Con J Press y el Yaya Un lana de tal Ja, ja, no a uno de los detalles Dice Down Cosa que pasa Su Si En O Люб Por Si Gracias.